Si me permiten, me gustaría darles en primer lugar la bienvenida a todos ustedes a este acto de clausura del curso académico 2010-2011 de la Escuela de Organización Industrial. Bienvenidos a todos. Es un placer para mí poder compartir este acto con todos ustedes y voy a presentar a las personas que me acompañan en la mesa para este acto de clausura, dándole la bienvenida en primer lugar a Fernando Panizo Arcos, patrono de la Fundación Everis, miembro del Consejo Asesor de la Fundación EOI y padrino de esta promoción 2010-2011 de la Escuela de Organización Industrial. A su derecha, Carlos Cano, director general de la sociedad Red.es, miembro también del patronato de la Fundación EOI. A mi izquierda, en el extremo, Pablo Crevillén, secretario del patronato de la Fundación. Y a mi izquierda, a mi lado, Alfonso González Hermoso de Mendoza, director general de la Escuela de Organización Industrial. Vamos a comenzar sin más este acto de clausura y tiene la palabra don Alfonso González Hermoso de Mendoza. Su secretaria del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, presidenta del patronato de la EOI, querida Amparo, director general de Red.es, querido Carlos, expresidente de la EOI, alumno y patrón o apoyo de esta promoción, Pablo, querido secretario de la Fundación Escuela de Organización Industrial. Alumnos, compañeros, señoras y señores, hoy no es un día cualquiera. Ya sabemos que aprender es un reto que ocupará toda nuestra asistencia, pero también sabemos que hemos culminado un hito determinante en nuestra vida, una etapa que merece una parada, una reflexión y, ¿por qué no?, también merece una celebración. Y hoy no es un día cualquiera porque hoy damos por finalizado un proyecto que en el último curso ha absorbido la mayor parte de vuestra ilusión y de vuestro esfuerzo. Porque hoy se os reconoce públicamente y se os reconoce no por cualquier institución, sino por la Escuela de Organización Industrial que habéis alcanzado un nivel de conocimiento y de habilidades y de competencias extremadamente exigente, innovador y diferencial. Durante el último año habéis compartido actividades y conocimientos con los profesores, con el personal de la escuela, con los compañeros. En definitiva, habéis construido una experiencia que determinará vuestra carrera profesional y vuestro desarrollo personal. Enhorabuena. Enhorabuena a todos los que habéis hecho posible que, después de 55 años, volvamos a reunirnos aquí hoy para celebrar una nueva promoción de alumnos de la EOI. Gracias. Gracias a que vosotros sois los protagonistas que han hecho al esfuerzo y a la ilusión de más de 100 trabajadores y de 1.000 profesores que configuran la EOI. Hoy estamos aquí para reconocer ese esfuerzo realizado, para cosechar la ilusión invertida, para compartir la satisfacción por un trabajo bien hecho. De nuevo, y como hace apenas unos meses os decía, bienvenidos. Bienvenidos a la Escuela de Organización Industrial. Una comunidad que está unida por los valores que comparten. Valores que, puestos a identificarlos con una sola idea, de acuerdo con el Plan Estratégico de 2020, podemos concretarlos en la palabra sostenibilidad. Sí, porque somos y queremos ser internacionalmente reconocidos como la Escuela de la Sostenibilidad, entendida esta como una realidad indisociable de lo social, lo financiero y lo ambiental. Queremos que nuestros alumnos y nuestros profesores participen activamente en la creación de estos objetivos y en su discusión. Y esto es así porque en los últimos años hemos tenido ocasión de aprender a convivir con la incertidumbre como única opción posible. Hemos sufrido como los vendedores de certezas solo negociaban su propio interés. Necesitamos personas capaces de construir la incertidumbre. Os necesitamos. Personas capaces de crear empleo y bienestar desde la empresa, desde las administraciones, desde las organizaciones sociales. Es urgente poner en nuestra sociedad en valor a los emprendedores. Colocar en el centro el reconocimiento social a las personas capaces de actuar, de crear organización, de responder a las demandas de un mundo que no para de cambiar. Personas capaces de hacer sostenible un mundo complejo, de ver oportunidades en donde otros solo sienten miedo ante una realidad emergente imposible de simplificar en un eje de acisas y ordenadas. Os necesitamos como escuela y como sociedad. La escuela queremos ser un laboratorio, un espacio vivo, un lugar en donde el error no sea más que una fase del proceso de aprendizaje, en la necesaria adaptación a un entorno vertiginoso y constante cambio. Sin nuevas ideas, sin constantes equivocaciones, no podremos ni como personas ni como sociedad responder a un mundo en donde cada día cambian las reglas del juego, pero en el que cada día surgen nuevas e increíbles oportunidades. Apostemos como sociedad por los emprendedores. Es más, apostemos por los emprendedores como los que aprenden en la Escuela de Organización Industrial. Emprendedores tan creativos como rigurosos, tan generosos como inteligentes, tan globales como locales. Aprender a conjugar mercado y responsabilidad es el futuro necesario. Es en la innovación moral, en la innovación que surge de los valores, en donde se encuentran las oportunidades de creación de riqueza y empleo. Oportunidades invisibles a los ojos de los que se complacen en observar cómo se desvanece el pasado. Las grandes oportunidades para hacer negocio, ante las que nos vamos a encontrar en los próximos años, surgen de atender a las necesidades infinitas de hacer un mundo más justo y más eficiente. Ese es vuestro desafío. Esa es nuestra oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 La recomendación fue que no me extendiera demasiado porque bastantes charlas habíamos sucedido a lo largo del curso. Por lo tanto, me voy a concentrar en contarles un poco lo que ha sido mi vida profesional. Hablar de uno de manera pública es como desnudarse, produce un cierto peor, ¿no? Pero como ya todos somos exalumnos y somos compañeros, pues sabemos que formamos parte del mismo grupo, de la misma familia. Antes de entrar en mi misma actividad de trabajo, quería transmitiros tres breves mensajes. El primero es que de verdad debéis sentiros orgullosos de ser diplomados de la Escuela de Organización Industrial. Es una escuela con una larguísima tradición en la educación. Han pasado miles de alumnos y algunos enormemente con una exitosa vida profesional. Por lo tanto, sentiros orgullosos de estos diplomas que vais a recibir a lo largo del día de hoy. Segundo, mi segunda recomendación es que como exalumnos en el futuro, os mantengáis en contacto entre vosotros. Intentéis desarrollar lo que hoy en una sociedad tan interconectada es necesario. El networking entre todos los que habéis colaborado os va a resultar muy útil en vuestra vida profesional y personal en muchos casos. Y mi tercera sugerencia es que debéis apoyar a la escuela porque a través de la escuela podéis recibir un aporte continuo de información, y, sobre todo, de actualización de vuestros contactos a lo largo de la vida profesional. Si recomiendo todas estas características es porque yo las he practicado. Como decía la presidenta, yo he sido alumno de la Escuela de Organización Industrial. He sido profesor en diferentes cursos de la Escuela de Organización Industrial. He sido miembro del consejo de exalumnos en la propia escuela. He sido presidente, como decía Amparo. Por lo tanto, quiere decir que he recorrido todo el proceso y, por lo tanto, me siento muy feliz de estar hoy aquí con vosotros y poder participar en la entrega de diplomas. Voy a referirme a mis circunstancias profesionales y personales. Creo que esto lo que pretende es dar algunas pinceladas e intentar extraer algunas pinceladas. Yo comencé mis estudios universitarios en 1968 y los terminé en el 73. Hice una licenciatura en la Universidad de Madrid en Ciencias Económicas. Se podría decir un estudiante corriente o aplicado iba terminando con regularidad. Los había mucho más brillantes. También los había mucho más retrasados en los estudios, no mentalmente. Pero si recordáis, el año 68 es un año, yo creo que memorable. Y todos, sobre todo los que tienen mi edad, lo recordarán. Es el año de los movimientos hippies en Estados Unidos, en 1968 en París. Es el año triste de la primavera de Praga, que fue brutalmente rechazada por la invasión soviética. Y también es el año de enormes revueltas estudiantiles contra el franquismo en la España de esos momentos. Claro, en ese entorno, la decisión de estudiar Ciencias Económicas, cuando la opción era estudiar o Económicas o Empresariales, y se decía que esos que querían dedicarse a Empresariales eran los que querían ganar dinero, se decía en aquel momento. Luego he aprendido que no estaba mal la decisión de aquellos compañeros que habían hecho Empresariales, y no tanto los que habíamos decidido hacer Económicas. Pero, en cualquier caso, me puedo calificar como fruto del 68. Yo pretendía en aquel momento casi cambiar el mundo. Imaginaros las circunstancias en las que luego ha tenido que transcurrir la vida profesional de uno. Y en tanto que, como interesado en las circunstancias socioeconómicas de España y del mundo en general, pues bueno, estaba muy imbuido del interés, aparte de las asignaturas típicas, pues de estudiar las teorías del subdesarrollo, que algunos de vosotros a lo mejor habréis tenido ocasión de analizar, sobre todo de los grandes latinoamericanos, de Sunke Lipat, Ocelso Furtado, Raúl Previch, que eran grandes maestros en aquel momento de las teorías del subdesarrollo. O las teorías estructuralistas francesas de Marx, Tusser, Foucault, Lévi-Strauss, que en esos momentos dominaban el pensamiento económico. Incluso de un estructuralista español como San Pedro, que a sus 98 años sigue siendo hoy un referente de los indignados españoles. Con lo cual, no deja de ser curioso. O incluso, bueno, en la análisis de las teorías de la desigualdad derivadas del mercado capitalista en aquel momento. Quiere decir que yo estaba muy interesado en la macroeconomía, estaba interesado en la sociología, en la economía política. Era lo que se puede decir en aquellos momentos un estudiante progre. Y con el tiempo, todas esas características se han tenido que ir modulando a lo largo de la historia profesional de uno. Cuando terminé la carrera, el dilema fundamental es, uno, tenía que trabajar, porque era la única forma de vida que tenía. Y luego, tenía un gran interés por trabajar fuera de España. Siempre, en eso, desde el principio, he tenido una gran vocación por vincularme a las sociedades internacionales. Y la verdad es que he hecho mucha suerte, porque al poco tiempo de terminar estudios universitarios, fui contratado como economista en la Organización de Cooperación y Desarrollo en París. Es decir, no solo tenía la oportunidad de ganar un buen sueldo como funcionario internacional, sino además de trabajar en París, que era como la meca del mundo socioeconómico de aquellos años. Y también era el centro del pensamiento y de la ortodoxia económica. Y claro, para una persona que tenía ese background que se pretendía progresista y entrar a trabajar en el mundo de la ortodoxia, de las teorías económicas, fue un cambio brusco y muy importante. Y eso me enseñó algo de la seguridad que luego, a lo largo de la vida, he tenido que ir aceptando. Que el mundo no es plano, el mundo es redondo. Que la realidad es compleja, llena de matices. Que no hay cosas que sean ni blancas ni negras, sino que son grises. Que hay que ser flexibles, que no hay que ser dogmáticos. Y todo eso lo va aprendiendo uno en la vida real. Y por lo tanto, una de las grandes experiencias de las actividades profesionales es que, aparte de lo que puedas aprender del trabajo, puedes aprender mucho del entorno, de tu formación personal y de tu formación del pensamiento como persona humana. Una segunda lección de este trabajo fue analizar los asuntos con riesgo. Y analizarlos en unos casos con herramientas de trabajo, con los asuntos con riesgos administrativos. O en otros casos, con herramientas más a lo que pueden ser los análisis empresariales. Como las técnicas de evaluación financiera o los análisis de riesgo. Pero en cualquier caso, la lección más explícita es que, independientemente de la formación o la ideología que pueda cada uno tener, hay que conocer muy bien las herramientas con las cuales tienes que desarrollar tu trabajo. Tienes que conocer muy bien los métodos sobre los cuales puedes utilizar para resolver los problemas. Y esto es algo que sería mi primera experiencia que voy a decir a vosotros. Tenéis que conocer las formas de herramientas de trabajo si queréis ser buenos profesionales. Sean herramientas muy complejas o sean herramientas fácilmente sencillas. Es más fácil dejarlo ahí. Bueno, en cualquier caso, como os decía, después de mi experiencia de trabajo en este organismo internacional, sí que obtuve una conclusión y es que tenía que aprender cosas distintas de las que había aprendido en esos años como de, digamos, la formación autodidactica. Y decidí que un área que me interesaba particularmente era el de métodos cuantitativos. Es decir, conocer instrumentos de trabajo por los cuales permitiera analizar la realidad o los problemas con un sentimiento muchísimo más riguroso. Y por ese motivo decidí en un momento determinado hacer un máster, como muchos de vosotros habéis hecho hoy, sobre métodos cuantitativos. Decidí hacerlo en el Trinity College en Dublín. Y podréis pensar por qué hacer un máster en esos momentos allí. Bueno, era una universidad histórica y prestigiosa, con 400 años de historia. Era una universidad más barata que la del Reino Unido o Estados Unidos, que eran las que podrían ser como alternativas. Y tenía uno de los métodos más importantes de la economía cuantitativa. No sé, os podría dar muchas razones. Bueno, había una, pero que no tiene importancia, es que tenía una novia irlandesa. Y por eso, en alguna medida, tiró bastante para que me fuera a estudiar a Irlanda. ¿Por qué os digo el estudio de los métodos cuantitativos? Porque eso me dio pie para que, en años o años más tarde, pudiera seguir esos estudios aquí, en la propia Escuela de Organización Industrial, haciendo un curso de métodos cuantitativos, que en ese momento estaba liderado por el hoy rector de la Universidad Carlos III de Madrid. El profesor, a mi juicio, magnífico, Daniel Peña. Y en la que existimos, junto de personas que luego hemos ocupado cargos privadas y algunas personas de enorme relevancia, como puede ser la vicepresidenta económica del Gobierno actual, que es una compañera nuestra en esos años. Pero de toda esta experiencia, tanto de haber colaborado en el organismo internacional, donde había 22 representantes de países, el haber estudiado con estudiantes de muchísimos diferentes países, obtuve, por decirlo de una forma, una segunda experiencia, que también os quiero trasladar. Y es que las economías no pueden ser economías locales, tienen que ser economías internacionales. Tenemos que mirar al mundo, ver qué hacen los otros, cómo estudian, cómo trabajan, cómo hacen negocios, qué oportunidades para nuestras propias capacidades pueden existir en esos países. Y creo que todos vosotros, como verdaderos profesionales, tendréis que estar muy pendientes de lo que ocurre, no solo en vuestro entorno local o nacional, sino en los ámbitos regionales e internacionales. Con este bagaje, en el año 78, me incorporé en el Ministerio de Economía, como experto de modelos de prevención. Y me incorporé justamente en un momento, yo creo que inestimable, era la preparación de los pactos de la Moncloa, que era un proyecto muy relevante de carácter económico y político en la España de aquellos años. Y luego, posteriormente, como funcionario de carrera que me hice, pude participar en muchísimos proyectos de la Administración Pública, participar en los planes de reconversión industrial, en la creación de una estrategia nacional de I más D, los primeros proyectos de los programas de industria medioambiental o los planes de competitividad en el sector turístico, ocupando, pues, algunos cargos de responsabilidad pública, como la presidenta ha mencionado, su secretario de Industria y Energía, secretario de Turismo en una buena época, era el año 92 con los Juegos Olímpicos, la Expo y el Quinto Centenario. La verdad es que tuve mucha suerte. Pero fueron 15 años de gran experiencia en el sector público que lo único que me han indicado es que hay magníficos profesionales en el sector público de la misma manera que hay magníficos profesionales en el sector privado. Pero que para ello tienen que tener dedicación y compromiso. Y en ambas entidades, o las públicas o las privadas, te encuentras con profesionales de estas características. Y creo que es un hecho muy significativo. La experiencia del sector público lo que me dice es que la toma de decisiones no solo requiere el que se analicen bien los problemas. Es necesario también que podáis vender bien las soluciones. Que tengáis una capacidad de relacionaros con vuestros colegas. No solo podéis acertar en la decisión que vayáis a adoptar, sino que tenéis que convencer a los que trabajan con vosotros y sobre todo a vuestros jefes, de que esta es la mejor solución. Es decir, tenéis que alcanzar un consenso interno dentro de las organizaciones públicas o privadas o casi siempre os encontraréis con problemas. No solo, vuelvo a insistir, es necesario acertar en la decisión, sino que es necesario que podáis convencer a los demás de que la decisión que habéis tomado es la adecuada. Y creo que esto es importantísimo para vuestra vida profesional. Después de 15 años de actividad pública, fui cesado, como todos los altos cargos de la Administración. Y la verdad que esos momentos son siempre momentos delicados, son momentos de incertidumbre. Una incertidumbre moderada porque, en el fondo, yo era funcionario y eso te permitía al menos mantener una actividad profesional. Pero es verdad que después de tantos años en el sector público, tenía mucho interés en conocer las experiencias de trabajar en el sector privado. Y después de varios meses de búsqueda, tuve la oportunidad de empezar a trabajar en Telefónica Internacional. Una pequeña empresa de 30 o 40 personas que empezaba a desarrollar los procesos de internacionalización en Latinoamérica. En esos momentos había escasamente dos operaciones, una pequeñita en Chile y otra en Argentina, minoritarias, y había unas posibilidades enormes para desarrollar la actividad. Del sector público al sector privado, fue una tarea, desde luego desde el punto de vista personal, exigente. Pero indica que todo se puede hacer si de verdad tienes compromiso y ganas por hacerlo. Y digo exigente porque pasé a un sector como las telecomunicaciones, que tienen un altísimo contenido técnico y tecnológico, y que, por lo tanto, me exigió un gran esfuerzo de formación, dado que yo no tenía esa formación en telecomunicaciones. Y también supuso un esfuerzo porque la gestión en el sector privado requiere parámetros y características distintas a las del sector público. Las decisiones que se toman son más rápidas, exigencia de resultados a corto plazo, la gestión de los recursos es más directa, y tienes que asumir los riesgos a corto plazo, que en el sector público siempre son a largo plazo. Y, desde luego, el pasar de ser alto cargo de la Administración a un alto ejecutivo, aunque no tan alto, en Telefónica, requirió también... Porque, claro, uno cuando está en el machito de los cargos de la Administración Pública tienes determinadas condiciones de trabajo que cuando vas a la empresa privada no las tienes. Pero a todo se acomoda uno, si de verdad tienes interés por alcanzar determinados objetivos. Y el trabajo en la empresa fue apasionante, porque primero era un grupo reducido de personas de enorme creatividad y enorme especialización en técnicas económico-financieras, legales o tecnológicas. Y, sobre todo, un fuerte componente internacional. Es lo que, si conocéis un poco las teorías del creador de Apple, Steve Jobs, sería un grupo de piratas más que la marina. Es decir, un grupo de personas que van a desarrollar proyectos y conseguir resultados de manera inmediata. Y con esta actividad me he pasado 15 años en Telefónica, fundamentalmente en las actividades de carácter internacional. Primero en Latinoamérica, durante ocho años, desarrollando las actividades de promoción de negocio, operaciones internacionales. Luego, en Europa, como responsable de las actividades de teléfono móvil, con éxito en la mayoría de los casos, pero también con fracasos rotundos, que también los hemos sufrido, como fueron las operaciones, que yo siempre digo, de licencias de UMTS en Europa, pero también con éxitos notables, como fue la compra de la compañía O2, que tiene presencia en el Reino Unido, Alemania, Chequia y Eslovaquia. Pero, en cualquier caso, toda esta experiencia del trabajo en una empresa internacional, lo que me enseñó fue que el conocimiento es una acumulación de experiencias. Experiencias que te ayudan a gestionar situaciones nuevas que no conoces o a tomar decisiones minimizando los riesgos. Quieren siempre, en cualquier caso, una buena información y capacidad de análisis. Es lo que yo llamo tener oficio. Es muy importante recordar esto. Es imprescindible para un buen profesional tener oficio, hacer aquello con lo que tienes que trabajar. Pero también es imprescindible valorar el entorno, las opciones que se puedan presentar y el impacto que tus decisiones pueden tener. Es decir, es tener experiencia. Y esa doble combinación de oficio y experiencia es lo que os va a permitir, a lo largo de vuestra vida profesional, ir sorteando las dificultades con las que tengáis que avanzar. Bueno, no os voy a indicar las ventajas que ha tenido y el éxito que ha tenido Telefónica, pero la verdad es que ha sido un proyecto en el cual yo me siento muy orgulloso de haber participado en su desarrollo. Creo que ha sido un éxito desde el punto de vista empresarial y a mí como profesional me ha ayudado muchísimo a conocer cuáles son los valores sobre los cuales se puede desarrollar la práctica de trabajo. Primero, profesionalidad, es decir, lealtad, esfuerzo, que son a veces términos que no se utilizan mucho cuando estáis en los cursos académicos, pero que os van a ser imprescindibles en vuestra vida de trabajo. Respeto y defensa de las personas, sobre todo de las personas que trabajen con vosotros y para vosotros. Es imprescindible. Y finalmente, tener valores. Y aquí, ya para mí me quiero dedicar un minuto a este concepto de negocio, porque en las escuelas de negocio, aunque cada vez se dedican más minutos a los aspectos éticos, yo creo que se centra mucho la atención en el singular de la palabra, en el valor. Y en todos o muchos cursos estamos acostumbrados a hablar de valor teórico contable, el valor neto actual, el margen bruto, el ROI. Es decir, en última instancia, el concepto de que el valor es lo que nos hace ricos. Pero, sin embargo, hay un conjunto de valores, no en términos morales, que eso corresponde a la esfera personal y cada uno los tiene que aplicar, sino valores desde el punto de vista social y profesional que creo y que me gustaría transmitiros porque me parecen de especial relevancia. El primero es el valor de la libertad. Sin libertad no hay vida. Es decir, es un principio fundamental. Y digo esto porque el sentido de la libertad es el sentido de la libertad personal, el sentido de la libertad de empresa, el sentido de la libertad en la sociedad. Porque, de lo contrario, lo único que veremos es opacidad, nepotismo, desconfianza. Por lo tanto, es algo que yo creo que todos, aun como un hecho ya conocido, tenemos que reconocer. Desde luego, el valor de la justicia. Porque a veces uno se pregunta si hay razón para que los salarios tengan una diferencia de seis, ocho, diez veces solo por razón de la experiencia o de la eficacia. Yo creo que no. Yo creo que hay que tener elementos relevantes para retribuir de acuerdo con la calidad de los recursos humanos, pero dentro de unas características de solidaridad y de justicia. Hay que defender la meritocracia. Es decir, el esfuerzo, el trabajo, la igualdad de oportunidades. Yo creo que estos son valores que muchas veces han perdido. Y, sin embargo, olvidar algunos de los valores que en las sociedades latinas intentamos utilizar, siempre rechazados públicamente y aceptamos privadamente, como es los privilegios, los enchufes que tanto utilizamos en nuestra vida diaria. Yo creo que esto lo tenemos que ir desterrando de la vida profesional, de la vida de un profesional. Y, por último, los valores de solidaridad. Porque no se puede vivir en la opulencia en medio de una crisis que empobrece a grandes grupos de ciudadanos. En mi opinión, creo que es imprescindible contribuir fiscalmente al esfuerzo colectivo. Creo que hay que contribuir fiscalmente al esfuerzo colectivo. Debemos pagar nuestros impuestos, que esto es una cosa que parece que nos produce rubor cada vez que lo mencionamos, pero es parte de nuestro compromiso social. Hay que rechazar el fraude fiscal, la economía sumergida, la contratación ilegal. En los que vais a ser directivos en el futuro, me parece que son hechos muy trascendentales, porque es lo que conforman una sociedad sana y, además, un trabajo profesional honesto. Por lo tanto, si decíamos que el valor es lo que nos hace ricos, creo que los valores es lo que nos hace socialmente responsables. Por lo tanto, si yo tuviera que resumir en pocos conceptos cuál ha sido mi experiencia en mi vida profesional, os diría que las enseñanzas que yo he podido obtener, no necesariamente lo que yo he hecho, pero las enseñanzas que yo he podido obtener, es que primero, un buen profesional debe concentrarse en hacer bien su trabajo. Creo que es muy importante. Para tener éxito, tan importante es el talento como la inteligencia emocional, se llama ahora, es decir, las relaciones, la capacidad de convencimiento, la capacidad de argumentar, el obtener el consenso. Por mucha razón que tengas desde el punto de vista técnico, si no eres capaz de convencer a tus colegas, a tus jefes, no tendrás ninguna oportunidad de llevar tus proyectos adelante. Es importante ganar dinero, porque yo creo que es una parte del reflejo del éxito profesional, pero más importante que ganar el dinero, a mi juicio, es ganar en reputación y en profesionalidad, porque esto es lo que os dará el futuro a largo plazo y no el éxito solo a corto plazo. Procurad rodearos de los mejores, porque sin buenos compañeros de viaje es muy difícil hacer un buen itinerario. Y finalmente, a mi juicio, para ser un buen profesional tienes que tener esos valores que son los que configuran el ser humano. Espero que este recorrido personal y profesional os ayude a tener éxito en vuestra vida profesional y finalmente, por cierto, no olvidéis nunca a los compañeros de la OI, ni tampoco a la escuela. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por tus palabras. Vamos a pasar a continuación al momento de la verdad, a proceder a llamar a los alumnos de los diferentes programas, tanto los alumnos de posgrado como los alumnos de los executive, para que puedan recoger sus diplomas. Máster en Ingeniería y Gestión Medioambiental y Máster en Ingeniería y Gestión del Agua. Hace entrega de los diplomas doña Amparo Fernández. Por favor, os vais acercando para acá. Están presentes y reciben el diploma don Guillermo Andrade González, doña Carla Bonacasa Espasa, doña Alba Calvo García, doña Irene Climent Grau, doña Adriana del Castillo Calzo, doña Diego Miguel, doña Enrique García Díaz, doña Seila García Fernández, doña Juan Lombera Fernández, doña Luis Rafael López Galán, doña Patricia López León, doña Manuel Martín Romero, doña María Ángeles Martínez Garrido, doña Adrián Martínez Muñoz, doña Blanca Mendizábal Pereyó, doña Jorge Ponce Berjón, doña Patricia Sanz Riol, doña María Villares Reyes, doña Miren Aldecoa Antón, doña Cristina Cabrera Rabina, don Gabriel Ferré Aracil, doña Amparo Fernando, todo el mismo hasta que cambiemos de bloque, perdonad, cuando cambiemos lo aviso, perdonad, don José Antonio Gordo Jiménez, Sara González Benito, José Antonio Gordo Jiménez, don José Antonio Iglesias González, don Eduardo Enrique Marín Perozo, don Diego Naranjo Roldán, doña Teresa María Navarro Navarro, don Luis Melchor Pedro Bonet, don Juan Rami Cirujeda, doña Cristina Nicoleta Rosu, doña Ana Salgado Cámara, don Alejandro Santos Pérez, don Miguel Velázquez Pastor, y doña Carolina Yagüe Hernando. Aplausos, Gracias. Están presentes y recogen sus diplomas... ...doña Alejandra de la Torre, doña Cristel Dicham, doña Marcela Durón Tabora, don Carlos García Borreguero, doña Elisa Gómez González, doña Helen Gorni, don Julio Monesi, doña Alba Muñoz Saiz, don Marcos Múter, doña Daniela Noriega Casas, doña Laura María Pichardo García, doña Carolina Sanabria, doña Natalia Santana Torres, don Martín Ambe Su y don Yurien Samuel Teubenet, don Fernando Antoñanzas Torres, doña Carlota Borreguero Rodrigo, don Adrián Cabreja Sazagra, don Federico Cañizares Jover, doña Divinia Díaz Pajés, don Álvaro Escudero Muñoz, doña Sonia García Redondo, don Javier Gómez de la Vega Jiménez, don Jacobo Hernández Aguilar, don Darío Hernández Velasco, don Ricardo José Jaber Velázquez, don Óscar López Natal, don Daniel Lucilla Hombría, don Santiago Mariño Cisa, don Rafael Morales Cabrera, don Luis Fernando Ochoa Rizo, don Manuel Ojeda Fernández, doña Silvia María Pac Yurrita, doña María Pelijero Molina, don Miguel Santos Herranz y doña Mariana Vergara Aguirre Zábal. Máster en Administración y Dirección de Empresas Global MBA y Máster en Administración y Dirección de Empresas MBA Full Time. Hace entrega de los diplomas don Alfonso González Hermoso de Mendoza. Están presentes y recogen el diploma doña Rocío Aguilera Moedas, doña María Isabel Amor Cordero, don Juan Luis Ayuso de Andrés, don Alberto Burgos Martínez, doña Bárbara Franco Rodríguez, doña Elsa Gutiérrez Barbero, doña Beatriz Liébana Sánchez Toscano, don Pablo Maño Gil García, don Eduardo Marzo Bolufer, doña María de los Ángeles Miranda, don José Molinero Sanz, doña Carolina Glauce Monteiro de Sousa, don Carlos Enrique Panero Delgado, doña Carla Gabriela Puig Fondeur, don Rubén Rabaneda Herrero, don Diego Rodríguez Martín, doña Diana Sánchez Toledano, don John Andoni Suárez Moreno, don Juan Víctor Vélez Chacoya, don José Ángel Vila García, don Calid Abaíc, don Guillermo Cervera Lloret, don Sergio Corcho Fernández, don Alberto de Bartolomé Polo, don Eduardo de Blas Martín, don José Manuel Domingo Millán, doña Sara Errasti Morales, doña Verónica Fernández Gual, doña Claudia Amelia Fondeur Mera, don Alfredo García Ferrero, don Miguel García Gil, doña Cristina González Herranz, don Guillermo Gutiérrez Alviz Tejera, don Alberto Jiménez Goya, doña Patricia Jiménez Sánchez, doña Carmen María López Martínez, doña Gracia Martínez Morales, don Nicolás Montilla Díaz, doña Natalia Rodríguez Barral, doña María Carmen Rodríguez Lomba, don Juan Carlos Ruy Pérez Andrés, doña Mercedes Sánchez de Cos de la Lasta, don Sebastián Smelcher, y don José María Troya Castilla, y doña Olga Niescas, máster en Administración y Dirección de Empresas MBA Part-Time, máster en Gestión de Calidad y Excelencia Empresarial, y máster en Economía Digital e Industrias Creativas. Hace entrega de los diplomas don Carlos Cano. Están presentes y recogen el diploma don Juan Eusebio Barrera Matilla, doña Laura Calvo Andújar, don David Ciudad de la Puerta, doña Marta Díaz Sequeira, doña Cobadonga García Fernández, don Guillermo Hernández Méndez, don Juan Hurtado Roa, doña Andrea María Izaguirre Álvarez, don Jorge López Piz, doña Laura López Solares, don Manuel Medina Núñez, doña Elsa Prada Martínez, doña María Sánchez Mora, don Marco Soto André, doña Carmen Carmona Barba, doña María Victoria Flores Ripol, doña Ana Isabel García Aganzo, doña Irene Gómez Sanmiguel, don Pablo González Pereda, doña Laura López Domínguez, don Javier Miret Torremocha, doña Irene Monasterio Mateos, don Florencio Núñez Núñez, doña Lucía Candelaria Ortiz Arroyo, doña Nieves Rosado Sánchez, doña Miriam Venegas Contreras, don Ángel Victoria Mañana, doña Julia Rosa Sanmartín Osorio, doña Yolanda Alfaro Peral, don Daniel Álvaro Chaparro, doña Evalucía Anido Merino, doña Beatriz Margaret Caballero Rebolledo, doña Iris Vinina Córdoba Mondejar, don David Alán Blanco, don Ignacio García Muñoz, don Manco Antonio Mariscal Moraza, doña Bárbara Navarro Gómez, don Marcos Pérez Sánchez, doña María José Prieto Martínez, y don José Iván Riaño Bueno. Wine International MBA y MBA Aerospace EADS. Hace entrega de los diplomas don Pablo Crevillén. ¿Están presentes y recogen el diploma? ¿Dónde están? Don Gerardo Aceves Ceja. Doña Teresa Cernilla Juárez, don Pablo Estevez Ajates, doña Cristina Gallego de Lerma Pérez, doña Anaeba García Gómez, don Jesús García Gascón Sánchez, don Orestes García Miján Gómez, don Jesús Lucerón Díaz Ropero, doña Saray Marcos Solanilla, doña Teresa Maroto Ramos, doña Yevgeny Méndez Gómez, don José Ignacio Moncayo Redondo, don José Ignacio Moncayo Redondo, doña Cristina Saez González, doña Susana Salamanca Gutiérrez, don Diego Sánchez Bernabé, don Juan Diego Silva Beltrán, doña Ana Villacañas Montero, doña Nadia Alfonso López, don Rafael Caballero Zaragoza, don Roy Javier Campos Álvarez, don José Miguel Cárdenas Aguado, doña Cristina Maristani García, don Juan José Repiso Sánchez, executive MBA quincenal y semanal, hace entrega de los diplomas doña Amparo Fernández, están presentes y recogen los diplomas doña Laura Armesto Caride, don Juan Felipe Calles Gutiérrez, doña Aya Calva Gómez, doña Carmen Camblor Llenes, don Santiago Cuervo López, don Ricardo Fernández Rafael, don José Francisco Galindo Egea, doña Mercedes Gárate Rodríguez, doña Ana Gil Martínez, don Jorge Gil Martínez, don José Luis Gómez de la Plaza, don Miguel Ángel León Sánchez, don Oscar Martín Villalba, don Jesús Moya Mangana, don José Ignacio Nebot Sánchez, don José Miguel Orte de Leonardo, doña Rocrío Rodríguez Araque Medrano, don José Julio Rodríguez Pérez, don José Alberto Ruiz Conde, don Víctor Santamaría Ruiz, don Elías Trujillo Cobos, don Andrés Agúndez Espinosa, doña Raquel Bernal Ponce, doña Ana Isabel Castillo Magallón, don Sergio de la Hoz Álvarez, don Roberto Esteban Sanz, don José Antonio García Coronado, don Luis Ángel Eras Barrientos, doña Ana Herrera González, don Sergio Jiménez de Ochoa, don Jesús Lázaro Caro, don José Ramón López Paleo, don José María Martín Bernaldo de Quirós, doña Ana Belén Moro Rodríguez, don Miguel Osea Buerba, don Alberto Riopa Alende, don Julio Rodríguez Meire Longo, don Esteban Salgado Ortega, don José Manuel Sánchez Garzón, don Javier Sánchez Monclú, don Mario Sánchez Renedo, don Miguel Sanz Cabrejas, don Carlos Suárez Martínez, don Alejandro Trujillo Jiménez, doña Gabriela Urquiza Frois, y don Israel Vázquez Pérez. Executivo MBA Online, ediciones decimoprimera y decimosegunda, y máster profesional en Ingeniería y Gestión Medioambiental. Hace entrega de los diplomas don Fernando Panizo Arcos. Están presentes y recogen el diploma doña Mirna Inzane Acevedo Isla, don Francisco de Borja Duque Rubio, don Fernando Gallard Pérez, don Ricardo García Moreno, don Juan José Morán Gómez, don Vicent Noverges Claver, don Francisco Manuel Torres Guerrero, don Arturo César Trapiella Balín, don Ramón Jesús Batista Berroterán, doña María Esperanza Cardona Torres, doña Cristina Granada Año, don Alejandro Milonoja Montes, don Pablo Rodríguez Sierra, don Manuel Sanzo Alxaraz, doña Marta Fuentes López, don Armando Moreno Copo, doña Leticia Moya Díaz, doña Irene Navarro Serrano, doña Elsa Rodríguez Lombardero y doña Beatriz López-Fanjul. Executive MBA Acciona y Máster en Dirección de Empresas Ciudad Real. Hace entrega de los diplomas don Alfonso González Hermoso de Mendoza. Están presentes y recogen el diploma don José Daniel García Espinel, doña Erika Inés Monch, don Alberto Cabezas Mayorga, don Jesús Cepeda Grande, don Cristóbal de la Cruz Alcañiz, don Félix del Coso Alarcón, don Lorenzo Javier Escribano López, doña Elisa Fernández Cañizares, doña Laura López Aranguren, doña Carmen López Huerta, don José Moya Librero, don Diego Sánchez García, don José Alfredo Vallejo Canale, don Julián Alarcón Alarcón, doña Melisa Casas Alcolea, don Reyes Cobos Fuentes, don Víctor Manuel Esquinas Valdepeñas, don Raúl González Vadillo, don Pedro José González Rodríguez, don Santiago Javier Masa Lorenzo, doña Rosana Toja Parrilla, don José Román Pérez de los Reyes, doña Sacramento Rodríguez Astilleros, y don Vicente Roncero Calzado. Executivo MBA en Construcción e Infraestructuras, hace una construcción sostenible en Madrid, edición décimo y décimo primera, y programa de ampliación MBA SEPI-RENFE, hace entrega de los diplomas don Carlos Cano. Están presentes y recogen el diploma don Miguel Bombín de la Cuesta, don Tomás Omar Bravo Martín, don Antonio Cruz Gallardo, don Juan Jesús Díaz Ramos, doña Ana Fernández González, doña María Cristina García Leiva, doña Antonia García Martínez, doña María Elena Lamela Nieto, don Santiago Lamparero Pérez, don Javier Rodríguez Amaya, doña Eva Sancho de Pablos, doña María de la Hoja, don Eugenio Antonio Anubla Lucía, doña María Reyes Díez Urbiola, don Santiago Galindo Martín, doña Teresa García Canseco, don Juan Antonio Gil Vera, doña Laura Jimeno Buil, don Marta Pérez Igualador, don Alfonso Serrano Duque, doña María Jesús Larriba Laguna, don Leonardo Hernández Fernández, y don Francisco Tarín García. Máster en Dirección de Empresas Industriales y Tecnológicas, Madrid y Zaragoza, y Programa de Ampliación a Executive MBA, Máster en Dirección de Empresas Industriales y Tecnológicas, Madrid y Zaragoza. Hace entrega de los diplomas don Pablo Crevillén. Están presentes y recogen el diploma don Nergio Alberto Alcázar Terán, doña Sandra Álvarez Villén, don Enrique Bravo Gronemeyer, doña Isabel Cabrera Bueno, don Ricardo García Rodríguez, don Daniel Luis González Alcázar, don Fernando Ismael González Fernández, don David Gray Castiella, don Luis Hernández Casado, don Gabriel Martín Martín Martín, don Enrique Medina Peinado, don Carlos Montero Rubio, don Emmanuel Perdrió, don Carlos Peña Soria, don Antonio Santos Juan, don Daniel Tamayo Martín, don Félix Ustariz de Diego, don Juan Ignacio Vara Balbuena, don Francisco Javier Becerril Rollo, don Miguel Ángel Blasquez Lluvero, don Carlos Carvajal Polo, don Santiago Esquilas Vicente, don Raúl Fernández Millán, don Vicente Gambón Foronta, don Ignacio García de Cortázar, don Diego Méndez Crespo, don Enrique Nerín Alíns, don Luis Enrique Villegas Hernández, don Antonio González San Isidro, don Alíns Guayar Castillón, don Sergio Marenco Ubieto, don Francisco Javier Zambol Izalde, y don Enrique Nerín Alíns, que ya lo habíamos dicho. Programa Ejecutivo en Dirección de Proyectos, Programa Ejecutivo en Inteligencia de Negocio, rogamos por favor que se mantengan sentados mientras procedemos a la entrega de los diplomas. Programa Ejecutivo en Dirección de Proyectos, Programa Ejecutivo en Inteligencia de Negocio, y Programa Ejecutivo en Análisis y Gestión de Intangibles para la Marca y la Reputación Corporativa. Hacen tres diplomas, doña Amparo Fernández. Están presentes y recogen el diploma, don Daniel Bravo Abad, doña Marta Cáceres Piñuel, don Francisco Calduch Cervera, don Luis Miguel Grado Bernardos, don Alberto López Morán, don Francisco Javier Martínez Blasco, don Enrique Martín Meleza Rebada, don Constantino Millán Simal, doña Aquelis Andreína Rodríguez Rodríguez, don Fernando Rubio Canales, don David Rubio de Santos, don Saúl Cereto Ariza, don Ignacio Domínguez Rodríguez, don Ignacio Huesa, don Víctor Manuel Lucio Ibisate, don Juan Antonio Manrique de las Heras, don Wagner Márquez Rodríguez, don Jorge Pacheco García, doña Cristina Triviño Sánchez, y don Francisco Javier Carrasco Gámez. Programa Ejecutivo en Gestión de Energías Renovables y Programa Ejecutivo en Gestión de Energías Renovables de la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid. Hace entrega de los diplomas don Alfonso González Hermoso de Mendoza. Están presentes y recogen el diploma don Alberto Bermejo Urieta, don Luis Bou Martínez, don Javier Delgado de Torres Muñoz, don María Delgado, doña Celia Leonor Guerrero, don Roberto Martínez Muñoz, don Diego Martínez Ranedo, don Carlos Saiz Ulargui, don Javier Tirado Rodríguez, don Carlos Aboyero Rubio, don Miguel Avellaneda Díaz, don José Miguel Ballesta Andonaegui, don David Márquez López, don Víctor Márquez Morel, don Daniel Martín Gómez, doña María Mapoza Márquez González, don Carlos Panizo Crespo, don Rubén Carlos Pérez Alvarellos, don Ricardo Tuñón Abad, don Luis Viera Landaluce y don Miguel Campos Oliva. ¡Gracias! ¡Gracias! Por favor, les rogamos que sigan sentados en sus asientos mientras que continúe el acto. ¡Gracias! 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 Vamos a continuar. Yo creo que llega un momento también siempre especial en este acto de clausura, que es el momento de reconocer a aquellos alumnos y también a aquel profesor que merece una mención especial por su compromiso con los valores de la Escuela de Organización Industrial. En primer lugar, vamos a dar la mención correspondiente a ese alumno de posgrado que ha sido elegido por ese compromiso con los valores de la EOI. Le pido a José Manuel Domingo Millán que suba al estrado. ¡Gracias! 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 Gracias. Bueno, antes de empezar, me gustaría darle las gracias a don Pablo, a don Alfonso, a doña Amparo, a don Fernando y a don Carlos por concederme unos minutos para decir unas palabras. Entonces, dicen que el mejor discurso de la historia lo dio Salvador Dalí en la Universidad de Barcelona, cuando lo investigaron doctor Honoris Causa. Y dicen que fue el mejor discurso porque se subió al estrado, miró a la sala y dijo, seré breve, he terminado. Entonces, y aunque sé que soy ya uno de los pocos obstáculos que quedan entre otros, yo no puedo ser tan breve. Y no puedo serlo por una razón muy sencilla. Este premio, aunque es a título individual, no es algo que se pueda conseguir solo. Entonces, para empezar, me gustaría darle las gracias a mi grupo de proyecto. Alberto de Bartolomé, Alfredo García, Sebastián Melser y Eduardo de Blas. Sois tanto el mejor equipo como los mejores amigos que uno se puede encontrar. Y personalmente por descontado, pero ojalá profesionalmente nuestros caminos se vuelvan a cruzar algún día. Y esto que digo para mis compañeros del proyecto, lo digo también para toda la clase. Es decir, gracias, Jalid con sus técnicas de estudio, que también nos sirvieron en el viaje a China. O Bero y Meri, que han hecho de psicólogas particulares varias veces a lo largo del curso. O Sergio con sus chistes, o Carla con la afición compartida que tenemos por algunas series un tanto peculiares. Lo que estoy intentando decir es que de todos vosotros me llevo como mínimo una cosa que me ha hecho ser mejor persona. Por tanto, muchas gracias. De la escuela no nos llevamos solo un certificado que va a hacer que sea más fácil que las empresas nos llamen. Nos llevamos sobre todo experiencias únicas y conocimientos, que es algo insustituible. Y la culpa de esto la tienen por una parte todos los profesores y directores de proyecto. La verdad es que este año ha dado gusto ir a clase y ver que había gente que no se limitaba a llegar, dar la lección e irse, sino que de verdad se preocupaba por lo que hacías, se preocupaba por ti. Y por otra parte, también hay que darle las gracias a los directores y a los coordinadores de los distintos programas. El trabajo que hacen ni es fácil ni está todo lo reconocido que debería. Por tanto, muchas gracias también a vosotros. En definitiva, a donde quiero llegar es que esta escuela es mucho más que solo cuatro paredes y un jardín acogedor. Es un sitio que nos ha cambiado y que tiene valores como la internacionalización o la apuesta por las nuevas tecnologías que van a ser muy útiles en el futuro que nos espera y que ya tenemos totalmente interiorizados. Y si la escuela es así, es gracias a todas las personas que la integran y a los lazos que hemos hecho unos con los dos. Por tanto, muchas gracias. Y ya lo último prometido, es evidente que sin un gran esfuerzo personal yo no estaría aquí. Pero igual de cierto es que sin el apoyo moral, afectivo y financiero de mis padres, yo no hubiese podido conseguir esto. Por tanto, mi último agradecimiento es para ellos y por añadidura a todos los padres que están aquí. Señores y señoras, hoy no graduamos, así que felicidades a todos. Gracias por escucharme y buenas tardes. Bien, continuamos con la mención al mejor alumno por su compromiso con los valores de la Escuela de Organización Industrial de los Cursos de Executive. Gracias por la corrección, me corrigen por ahí, estos alumnos están muy bien formados. Bueno, le pedimos a Miguel Ángel León Sánchez que suba la estrada, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos. Intentaré ser breve, pero este premio te permite no solo un reconocimiento especial, que yo valoro particularmente, sobre todo por la calidad de los alumnos que he conocido, sino que te permite también tener la oportunidad de trasladar la gratitud personal a las personas, verdaderos protagonistas de esta película que comenzó hace año y medio y que espero que no termine de momento. Así que, siguiendo un orden cronológico, pero quiero agradecérselo a todos y quiero aprovechar estos minutos para hacerlo. En primer lugar, hay dos personas aquí que se encuentran aquí, que se llaman Miguel Ángel Calama y a la vez parada. Sin los cuales yo no estaría aquí. Por lo tanto, muchísimas gracias Miguel Ángel, muchísimas gracias. Gracias por concebir la dirección de equipos de la forma en lo que hacéis. Y hablo también, no solo por mí, sino por los 26 profesionales de Caja Rural de Ciudad Real, ahora Global Caja, que se encuentran acompañándonos. En segundo lugar, el recibimiento y la acogida que tuvimos fue extraordinariamente positivo y también tiene nombres y apellidos. Estoy hablando de Eduardo Sicilia, cuya primera charla de acogida nos advirtió de la talla de la formación que luego íbamos a recibir. Muchas gracias Eduardo. Mariló me mira, no te escapas. Mariló, como sabéis, es una excelente intervención entre profesionalidad y agrado. Muchísimas gracias Mariló. Hay dos personas más. Una es Leticia, con la cual hemos tenido menos oportunidad de coincidir por un afortunadísimo suceso personal que ha tenido, que es su maternidad. Así que estoy pensando en hacer otro máster, que tendré que coincidir más con ella. Y una cuarta persona también del equipo, no menos importante, que es Raquel Luque, que es ese apoyo técnico absolutamente necesario y desarrollado con una enorme profesionalidad. Bueno, ellos hicieron que nos sintiéramos como en casa al principio y yo creo que todos podemos decir ya que nos sentimos en casa. Bien, quisiera agradecerle a los profesores, con los cuales descubrimos que efectivamente son el gran activo que tiene esta escuela. Profesores como Fernando Botella, que son capaces de subirse a una mesa para explicarte un concepto, esconderse detrás de una columna, utilizar magia. Profesores como Enrique Salas, que se han convertido en un pilar y en un eje, para mí profesional, muy importante. Podría seguir citando a todos los demás, uno por uno, y ya os adelanto que no lo voy a hacer. Vamos, Fernando Martín, Javier Vega, muchos de ellos que he visto por aquí. Por supuesto, nuestro tutor, Carlos del Olmo. A todos ellos, de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias también a los alumnos. Mantengo lo que dije en los Peñascales, en una comida con Pilar Gómez Acebo, una extraordinaria profesora, y les dije, oye, para un enriquecimiento completo, yo necesitaba salir del ámbito laboral que me había unido durante los últimos 15 años. Necesitaba conocer profesionales de otras empresas. Bueno, ya formáis parte de mi vida. Muchas gracias. Un guiño especial al Executive Online, con el cual compartimos una extraordinaria aventura en San Francisco, y pudimos descubrir el microclima que se respira allí. Ese microclima que rezuma innovación, que rezuma inquietud empresarial, y que es tan necesaria en nuestra sociedad actual. Todavía más especial a mis compañeros, muchos de ellos colaboradores directos de Caja Rural de Ciudad Real. Bueno, a todos los alumnos, de verdad, hacéis que este trofeo sea mucho más valioso. Por último, mi agradecimiento más fácil, también el más importante, que es la persona que me ha permitido dedicar todo el tiempo que lo he hecho a este desarrollo personal que es mi mujer y que en este momento no se encuentra aquí. Y hago extensivo este agradecimiento a vuestros familiares, que seguramente tendrán que haberse sacrificado de una forma muy especial para daros tiempo para estudiar estos másteres. Termino. Me permito ya un consejo para la gran familia que forma la EOI, de la cual me siento orgulloso, como decía nuestro padrino. La EOI es una fábrica de talento, pero el talento no mana, el talento no surge si no es con la implicación de todos. Comprometeos con el talento. Vivir la EOI, vivir la escuela. Muchas gracias. Muy bien, y la última mención dedicada a los profesores, precisamente por su dedicación y por la transmisión de los valores de la escuela. Esta mención va a corresponder a la profesora del Área de Desarrollo Sostenible, Leda Estudio. Leda Estudio Buenas tardes a todos, y muchas gracias por este nombramiento. Es para mí una sorpresa y un honor. Como todos sabemos, los profesores no somos las y dependemos de otros. Así que, además de agradecer a EOI, hay un grupo en especial que quiero, a quien quiere dar las gracias. El equipo del Área de Medio Ambiente, Energía y Sostenibilidad. Sobre todo, a Juana González, Eva Curto, Santiago Porto y Esperanza Campos. Gracias por su apoyo y por haber creado un entorno muy favorable donde trabajar. Gracias también a los profesores Emily Wilkinson y Diego Bungay por haber dedicado tanto tiempo en la asignatura de desarrollo conmigo. Y por supuesto, gracias a los alumnos del IMSD. Y por supuesto, gracias a los alumnos del IMSD. Y por supuesto, gracias a los alumnos del IMSD. Y por supuesto, gracias a todos los alumnos. It is vital for us to learn from you as much as you from us. In this way, learning is mutual and both sides win. And this year, I have learned an enormous amount from my students. And there is more. As I said at the beginning, teachers are not islands and nor are institutions. There is a big, wide world outside the doors of this school in which resources are finite and new solutions need to be found to address the global challenges we face together. It is therefore crucial that drawing on the values EOI promotes, the students who have studied here have the courage to invent a better future. These words are not mine. They are the words of an African leader called Thomas Sankara, who in the 1980s wanted to encourage the people of his country, Burkina Faso, to overcome the development challenges they faced at that time. And I use them because sometimes inspiration comes from unexpected places. So my message to all the students graduating at EOI this year, not just those from the IMSD course, is this. With what you have learned and the values of this school, you must dare to invent a better future. Debeis atrevernos a inventar un futuro mejor. Enhorabuena por vuestro esfuerzo, compromiso y entusiasmo. Ha sido un placer enorme trabajar con todos vosotros este año. Os deseo lo mejor y gracias. Muchas gracias. Vamos a clausurar ya este acto. Sé que estáis deseando celebrar vuestros diplomas con todos vuestros compañeros y también con los familiares y amigos que os acompañan hoy aquí. Permitidme únicamente que os recuerde algunas de las cuestiones que hemos hablado durante este acto que han sido expuestas por Fernando Pañez y también por el director general de la Escuela de Organización Industrial. Pasáis a partir de ahora a formar parte de una comunidad que desde luego para nosotros es muy importante y esperamos que lo sea también en el futuro para todos vosotros la de antiguos alumnos de la Escuela de Organización Industrial, una comunidad que ya está formada por más de 70.000 personas a lo largo de estos más de 50 años de historia de la escuela. Y yo creo que es el momento también en este acto de reconocer el trabajo que la Escuela de Organización Industrial, pero que en general todas las escuelas de negocios en nuestro país han realizado por la formación y por el desarrollo de los profesionales que han dirigido las organizaciones, tanto públicas como privadas en estos últimos años. Sin duda la innovación en procesos de gestión o el poder sistematizar las funciones directivas han sido logros que se han ido apoyando desde el trabajo de las escuelas de negocios y sin duda las escuelas de dirección de empresas, las escuelas de emprendedores y de negocios han tenido una contribución en todos estos años importante al desarrollo económico de nuestro país. Pero también creo que ha sido esta crisis económica importante que estamos padeciendo en todo el mundo y desde luego en nuestro país la oportunidad de darnos cuenta de que posiblemente esos modelos que tuvieron éxito durante muchos años también ha llegado el momento de tenerlos que revisar, de tenerlos que innovar. También hoy nos hemos dado cuenta de que surge una reflexión entre los gobiernos, las empresas y los ciudadanos de que muchos de los principios o de los parámetros que inspiraron la actividad económica e empresarial de todo el mundo en las últimas décadas quizá necesiten ser renovados. Habrá que adaptarse a un entorno que desde luego como se ha dicho es global, es extraordinariamente abierto, es muy competitivo, pero a un entorno donde también los ciudadanos, la sociedad en general, las empresas están reclamando una mayor sintonía entre esa actividad económica y las necesidades de los ciudadanos y de las sociedades. En la Escuela de Organización Industrial hemos querido saber adaptarnos a esta nueva situación, hemos querido revisar nuestros enfoques de trabajo, lo hemos hecho con un plan estratégico al que aquí hicimos referencia, el plan 2020, y lo hemos hecho apoyándolo desde el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, siendo conscientes de que tenemos una gran responsabilidad en la dirección, en la tutela de esta escuela, porque esta Escuela de Negocios está en días como hoy viendo nacer, salir a la actividad empresarial, a la actividad económica, a los que son ya los líderes, los responsables de esa actividad o a los que lo van a hacer en los próximos años. Por eso el papel de la formación que se imparte en la Escuela de Organización Industrial es sumamente importante y desde el Ministerio de Industria reconocemos esa importancia, queremos prestarle atención, se lo prestamos apoyando todas sus actividades y estando, por ejemplo, hoy con todos vosotros, lo cual, por otra parte, no deja de ser un enorme motivo de satisfacción y de alegría. Así que apoyando ese emprendimiento y siendo conscientes de que hoy estamos compartiendo este acto con los futuros líderes empresariales, aquellos que, como se ha dicho, tendrán que ser capaces, desde luego, de luchar por el éxito profesional y profesional, por su felicidad en sus propias vidas, pero también al mismo tiempo de aportar más empleo, más bienestar, más felicidad al resto de sus conciudadanos. En ese contexto nos gusta compartir con todos vosotros este acto, la entrega de estos diplomas y recordar aquello que vosotros mismos nos habéis dicho cuando os hemos preguntado en las encuestas que hemos realizado entre vosotros, entre los estudiantes, los alumnos, cuál es esa idea que tenemos o que compartimos del futuro empresario, del futuro empresario en nuestro país. Y os recuerdo algunas de las cosas que vosotros mismos habéis comentado. Nos habéis dicho que el perfil de ese futuro empresario sería una persona flexible, sin miedo al cambio, abierto a nuevas culturas o países, con formación en dos o tres idiomas, consciente del impacto de sus decisiones, competente en el uso de las nuevas tecnologías, capaz de liderar equipos, capaz de tratar a cada persona. Habéis dicho que ese futuro empresario buscaría el equilibrio entre el trabajo y la vida personal de sus empleados, y que en definitiva integraría en sus decisiones no solo las variables económicas, sino también las potenciales y medioambientales. Ese es el ideal de empresario que vosotros habéis construido cuando os hemos preguntado y hoy tenemos la suerte de que en la Escuela de Organización Industrial se gradúan, se diploman con nosotros más de 600 personas, por cierto, muchas más que el año pasado, creo que un 15% más que el año pasado, tenemos la suerte de tener todos estos diplomados de la Escuela de Organización Industrial y queremos deciros que esa idea de ese empresario ideal o de ese futuro empresario que tenéis como proyecto en la cabeza, pues en definitiva corresponde a todos y cada uno de vosotros, que vosotros podéis ser ese empresario del futuro, ese responsable público o privado capaz de aportar estos valores en su trabajo, capaz de aportarlos al resto de sus ciudadanos, al resto de los ciudadanos del país y a la sociedad. Así que, enhorabuena otra vez, muchas gracias a todos por participar en este acto, felicidades y disfrutad del diploma. Un momento, un momento, todo el mundo en su sitio, ¿no hemos terminado? Como siempre, como es tradicional, pedimos al coro de la escuela y a todos vosotros que entonemos juntos el Gavedea Musijitu. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!